Bueno Raúl, Oscar Martínez, Radio Marca. Semana de parón, semana diferente. Sí, trabajando para ponernos a punto para el siguiente partido y nada, ahora dos días de descanso para recargar pilas. Y después ya pensando en ese partido contra Sevilla. Sí, evidentemente toda la semana estamos trabajando más el tema físico para aguantar más los partidos que vienen, pero pensando siempre en el próximo partido que será contra Sevilla. ¿Y cómo estáis viendo José Luz dos días? Bien, a ver, está en una fase ya avanzada de la recuperación y bueno, es un jugador que es importante para nosotros y él está con muchas ganas. Mario Durán, Radio Voz. Hablabas de dos días de descanso, no sé si los necesitáis después de cómo ha sido este inicio de liga, con tanto bombo tras los últimos partidos. Bueno, no sé si los necesitamos o no, a ver, siempre está bien para que la gente a lo mejor, pues, si está un poquito saturada o agobiada, dos días le viene bien. Yo personalmente a mí me es igual, preferiría jugar todos los fines de semana. Y te quería preguntar también un poco cómo viste al equipo desde fuera en el último partido, se habló mucho también del árbitro, no sé cómo estás viendo tú estos primeros partidos. Bueno, yo creo que el partido fue mucha tensión, el partido que ellos están ahí abajo se jugaban también bastante, nosotros también nos jugábamos bastante porque estamos ahí en una situación, pues bueno, ya sabéis cómo andamos y entonces yo creo que fue un partido raro. Pero creo que supimos dar la cara y yo creo que hubiera cambiado todo con ese gol. Luis de la Cruz, Diario As, llegados a este punto, estamos ahí cerquita de la zona baja, cuarto de liga, ¿os resignáis a que esta va a ser la dinámica de la temporada o os rebeláis contra eso? No, no, yo me rebelo porque no quiero eso. O sea, yo no he venido aquí a intentar estar... Hombre, evidentemente luego como van avanzando los partidos y la temporada, pues ya decidirás y dirás, bueno, pues que queden tres por bajo, pero vamos, que va. A estas alturas de temporada ni de broma, yo no he venido aquí a quedar el cuarto por la cola. ¿Y qué le falta? Porque ya hablamos de esto además unas veces, al equipo para dar ese saltito, porque está en una montaña rusa. O sea, parece que se ganaba una cosa, se pierde, se va recuperando poquito a poquito. A ver, es que tampoco habíamos perdido exageradamente la identidad que teníamos. Lo que pasa es que sí que es verdad que el Barça y el Celta, pues el Barça nos superó, evidentemente, y el Celta, pues después del penalti, pues nos superó en dos contras y tal. Tampoco es que fue exagerado, pero claro, eso temer más psicológicamente y parece que todo ha empeorado una barbaridad. Yo creo que cuando tengamos la eficacia de terminar en gol y tengamos la suerte de que lleguen, porque no es normal que llevemos siete goles o ocho goles en contra en once partidos. Yo creo que cuando lleguen los goles van a llegar los puntos, porque hay otros equipos que les meten muchos goles, pero también meten muchos goles y están ganando muchos partidos y tienen unos cuantos puntos más que nosotros por a lo mejor la pequeña suerte esa de meter más que el contrario, porque no es que hayan hecho cosas muy grandes. No te voy a decir equipos, pero lo sigo todos los equipos y ellos están teniendo a lo mejor una pequeña suerte en ese aspecto. ¿Es que el equipo juega muy agarrotado, que le falta soltarse? Yo qué sé, no sé, la verdad que no sé qué decirte, porque luego entrenando la gente está bien, está dinámica, está activa y luego sí que es verdad que a lo mejor, como a lo mejor estás en la grada, que es todo más fácil de ver, igual que desde casa al otro día, suelta la pierna, suelta la pierna. No sé, no sé si a lo mejor un poquito más de tensión sí que puede haber, es el principio, estás viendo que no están saliendo las cosas, pero todo tiene que volver a su cauce. Celta, Arellano Deporte, hablabas antes de que estáis metiendo menos goles y es verdad, pero ¿os ha liberado de un cierto modo que haya metido Andone por fin el primero, para dar confianza? Hombre, para él le imagino que será más confianza de que ya ha metido el primer gol, pero bueno, no todo es meter el gol, yo creo que hay más que meter el gol y igual que la semana pasada cuando ha metido Cholac, no es todo que meta el gol, o yo que sé, o yo he dejado la portería cero y ya, ah, yo ya he dejado la portería cero. No, aquí hay mucho más, el juego, la dinámica, creo que hay que todos aportar en todo el cómputo general. Entonces hay un poco de autoexigencia por parte de todos en ese sentido, no os estáis conformando. No, no, vamos, yo no me conformo y vamos, lo que menos soy es conformista y quiero seguir superándome a nivel individual y colectivo y creo que ahora mismo pues tengo que hacerlo un poquito mejor individualmente para aportar al colectivo. ¿Más preguntas? Vale. Leticia Chas, Cadena COPE, comentabas antes que te revela hasta un poco con la situación, que no te conformas a estar ahí sufriendo, porque recuerdo que sí cuando llegabas decías que este proyecto a largo plazo, incluso para competir por objetivos más ambiciosos, supongo que hay algo de eso en lo que sientes. Sí, evidentemente en la vida hay que ir superándose, como cuando vine dije que el año anterior pues había quedado octavo y quería quedar más arriba o por lo menos con más puntos que veas que te has superado durante el año, no tú solo, sino el colectivo al final, porque tú vienes aquí y crees en quién está apostando por ti y en la gente que han traído y como sigo creyendo en todos y cada uno de ellos, pues me rebelo contra eso, porque creo que, bueno, pues podremos decir, este partido nos hemos merecido más, vueltos nos hemos merecido más, pero es que llevamos los puntos que llevamos y tenemos que ser realistas y pase lo que pase dentro del campo hay que ser positivos porque esto sigue y si nos lamentamos en que si nos ha pasado no sé qué o no sé cuánto, pues no vamos a llegar a ningún punto. Yo creo que tenemos que seguir adelante y ya no mirar más atrás. Pero sí que quizá que no te esperabas que fuese a ser tan duro este arranque liguero. Bueno, pues no, pero el año pasado tampoco me lo esperaba cuando empezamos allí, y la que estuvimos, creo que a esta jornada o la 12 o la 13 estábamos últimos. Entonces, en ese aspecto tengo un poquito de paciencia y de tranquilidad, porque sé que esto de golpe de repente cambia de un día para otro. Pero hay que buscarlo, evidentemente. Soy Javier Víctor de la Radio Galega. Raúl, el próximo partido es ante el Sevilla y has tenido oportunidad de verlo. Es un fútbol este año netamente ofensivo, un equipo que está llamando mucho la atención. Sí, empezó el dictativo. Yo también cuando vi partidos dudaba, a lo mejor, igual que el Villarreal, y han sido dos equipos que la verdad que me han sorprendido muchísimo. Al final, con los cambios de entrenadores, cambios de jugadores, es difícil cogerse, y ellos se han cogido, y creo que se han cogido muy bien. Un equipo que, aunque es un equipo creo que bastante grande de España ahora mismo, por todo, pelean, luchan, corren, y a partir de eso creo que ya sacan el fútbol. Entonces, nosotros pues tendremos que hacer eso y un poquito más. Yo te quería preguntar también, un poco, bueno, llevamos ya 11 jornadas, y si echamos la vista atrás, lo que está quedando claro es que al equipo le cuesta muchísimo más fuera de casa que en casa. No sé si os preocupa. Bueno, preocuparnos tampoco. A ver, yo cuando salgo a jugar al terreno de juego, juego igual en casa que fuera. O sea, mi sensación es de que juego igual en casa que fuera. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego en casa estamos respondiendo un poquito mejor que fuera de casa. Entonces, yo creo que, pues bueno, tendremos que ver qué cosas estamos a lo mejor haciendo diferente fuera de casa para cambiarlas. Te quería preguntar también, antes te preguntaba por el error arbitral del otro día. ¿Os preocupa todo lo que ha pasado con los árbitros en este inicio? Hombre, me preocupa de que, o me jode, porque me está jodiendo, digamos, mi vida personal y colectiva con mis compañeros, porque está robando, no, o sea, retiro la palabra. Me están a lo mejor, pues, quitando de tener unos puntos más, pero no creo que sea nunca con esa maldad de, no, voy a robarle a este, voy a quitarle eso. No creo. Igual se equivocan ellos, que a lo mejor me equivoco yo en un pase y la lío y meten gol. Evidentemente, pues, él es el juez y tú intentas, pues, quejarte un poquillo para que también echen un vistazo más grande en ese aspecto. En ese sentido ha cambiado un poco, ¿no?, el planteamiento. Mejor quejarse que no estar callando. A ver, yo siempre he dicho que el que no llora, no, mamá, ¿no? Alberto Gómez Barros, el otro día no viaja hasta Granada. Después del Sevilla el Deportivo juega contra el Málaga. El otro día, además, no sé si tuviste la oportunidad de ver el Málaga Sporting de Gijón. ¿Qué te pareció en Tiberos? ¿Lo conocías? Porque a mí me gusta mucho ese jugador. ¿Qué nos dices de él? Porque ahí hay una perla, ¿eh? Sí, a ver, es un jugador que es muy joven, tiene que seguir creciendo. Con nosotros ya debutó. Y, a ver, a mí lo que no me gusta de estas cosas es que le den mucho bombo al chaval. Porque luego, por ejemplo, ahora hablando del chaval que lo conozco y puedo hablar un poquito. Luego, pues, eso yo creo que le viene mal, creo. Porque he visto muchas situaciones de esas, de hablarse mucho de un jugador y luego, poco a poco, como se le sube mucho, se le sube mucho. Y luego, no a él, sino en tema de prensa, en tema de cosas así. Es un chaval que, la verdad, que tiene la cabeza bien amueblada, lo han dirigido bien y él tiene mucha calidad. Y la verdad que es un muy buen futbolista. Vale, chicos, muy bien. Ah, bueno.